Un total de 300 alumnos y catedráticos de la Escuela Oficial Rural Mixa del Cacerío Peñablanca Zodolá se encuentran consternados ya que debido a las fuertes lluvias que han azotado el departamento ocasionaron el colapso de un muro perimetral de dicho establecimiento. Este incidente consiste en que el muro de contención que está en la parte de atrás del establecimiento se venció debido a que la intensidad del agua fue mucho que arrastró tierra, arrastró diferentes tipos de materiales que hizo que este muro de contención se inclinara y se recostara en algunas aulas que tenemos, poniendo en riesgo no sólo la estructura física de las aulas sino que la vida misma de los estudiantes, por lo cual pues sencillamente tuvimos que activar con padres de familia para poder retirar los escombros, pero que actualmente al no contar con ese muro de contención también sigue existiendo el riesgo de que la tierra que quedó suelta pues también en algún tipo de lluvia que pueda acontecer se pueda volver a venir. Ellos piden el apoyo al Ministerio de Educación para la construcción del muro ya que debido a las lluvias temen que el riesgo del agua les puede entrar en las diferentes aulas. Desde el departamento de Zorola, reporta Mario Guzmán.